que participó en la construcción del puente. Luego de la muerte de 10 trabajadores de la empresa Ingenieros Civiles Asociados ICA, al quedar atrapados debajo del puente que se derrumbó cuando estas personas laboraban en la zona de Calapa, perteneciente al distrito de Tehuacán, Puebla, en lo que será la autopista Tehuacán, Oaxaca, el secretario técnico del Sistema Estatal de Protección Civil, Guillermo Melgarejo Palafox, afirmó que la constructora podría perder su licencia de funcionamiento, sus supervisores podrían enfrentar un cargo penal y la empresa deberá pagar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas. Hasta el momento no se ha determinado la causa de este percance, sin embargo se descarta que la causa fueran las intensas lluvias registradas en esa región. Por lo pronto continúan los análisis e investigaciones del material utilizado y la manera en que este era empleado en ese puente de más de 100 metros de altura. Gracias por ver el video.